Voy a ser De tal manera que tu amor Ni siquiera un instante tu recuerdo vaga en mi corazón Te olvidaré Te olvidaré Empezaré olvidando ahora tu boca y tu nombre Derrumbaré tu imagen falsa y todo lo que estorbe Te olvidaré Te olvidaré Te olvidaré Te olvidaré Como he olvidado ahora por primera vez la noche en que te amé Te olvidaré Como se olvida un sueño que al final de cuentas no recordaré Te olvidaré Te olvidaré Y con caricias nuevas que abrigué mi alma yo te olvidaré Te olvidaré Te olvidaré Aunque en mi cama sobre una almohada vacía no recordaré Te olvidaré Tus besos, tus caricias y todo el encanto de tu hermosa piel Te olvidaré Por fin lo he decidido y no lo dudes Nunca hoy te olvidaré Te olvidaré Te olvidaré Te olvidaré Te olvidaré Te olvidaré Y con caricias Y con caricias nuevas que abrigué Y con caricias nuevas que abrigué mi alma yo te olvidaré Te olvidaré Te olvidaré Te olvidaré Te olvidaré Aunque en mi cama sobre una almohada vacía no recordaré Te olvidaré Te olvidaré Tus besos, tus caricias y todo el encanto de tu hermosa piel Te olvidaré Te olvidaré Por fin lo he decidido y no lo dudes Nunca hoy te olvidaré Te olvidaré Te olvidaré Te olvidaré Y ahora por primera vez la noche en que te amé Te olvidaré Como se olvida un sueño que al final de cuentas no recordaré Te olvidaré Y con caricias nuevas que abrigué mi alma yo te olvidaré